Esto es una fantasía, esto es propio, esto son historias como se hacía en los programas antiguos de miedo para entender él. Había programas que nos presentaba el Íñigo del Bigote que servían para entender él. Sin embargo, todo lo que usted ve aquí no es que sea mentira, no es verdad, pero tampoco es mentira. Tiene elementos de la realidad, es decir, que ha pasado en hechos reales. Sí, como podría serlo yo, porque somos los cocos del barrio, podríamos serlo y no lo somos. Eso sí, si no os pagáis bien, no seremos, chavales. Y ese irá conmigo, con Charly y el Popper. O sea, mi mejor amigo irá conmigo, podremos de pareja y no seremos ni de la policía local, ni de los Mossos de Escuadra, ni de la Guardia Civil, ni de la Guardia Urbana. Ni cualquier mierda, tampoco seremos de la secreta. Como mínimo, centro nacional de indígena, somos muy listos. Podríamos sostener la sociedad, de hecho la sosteneramos todos los tiempos. ¡Mierda! ¿El mejor amigo policía? ¿Por qué? Es mi mejor amigo. O sea, nunca, nunca, nunca. Y de judo, de alta, absolutamente. Gracias.